Quería crear un juguete que nadie pudiera romper Quería crear un juguete que nadie pudiera romper Pues sabía de mucha envidia y lo intentaba proteger Mi juguete sería un hombre sin alma ni corazón Que no entendería de pasiones que albergarán el rencor El sol no le quemaría, ni la luna le haría sonreír El agua no le mojaría y el aire le haría sentir Mi juguete sería libre, de matanzas no entendería Y renegaría del dinero, le sobraría la alegría Nunca se pondría un traje, ni uniformes a medida Teñido del color de sangre, que la historia protegía Cuando el poder se dio cuenta, de que ese juguete existía Le condenaron a muerte, a su inocencia maldetea Mi juguete sorprendido, con esta sociedad podrida Me dijo que lo destruyera Jugar con él nadie sabría, con lágrimas llenas de sangre Que de mis ojos caía, renegué del ser humano Maldiciendo su hipocresía El sol no le quemaría, ni la luna le haría sonreír El agua no le mojaría, ni el aire le haría sentir Cuando el poder se dio cuenta, de que ese juguete existía Le condenaron a muerte, a su inocencia maldetea Quería crear un juguete Que nadie pudiera romper Quería crear un juguete 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 Gracias.